¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar nuevamente Speedulama. La diferencia de esta vez es que vamos a jugar ya no en la demo, vamos a jugar el juego completo, aunque bueno, no todo hasta el final, sino vamos a jugar una partecita del juego. La idea es ver si hay alguna diferencia con la demo o de todas formas el inicio y todo es muy similar. Esto, pues amigos, eso es todo, creo que ya habíamos explicado de qué se trata de Speedulama, aunque bueno, voy a volverlo a repetir por si alguno la última vez no lo vio. Speedulama es un shooter de plataformas rápido que establece un nuevo estándar de velocidad en el género. Lleno de humor peculiar y vibrante carnicería pixelada, este juego no es para los débiles de corazón. ¿Estás listo para abrazar el caos y demostrar tus habilidades? Ese es Speedulama. Es un juego muy interesante, muy llamativo, bastante loco, ni de todo, mejor dicho. Entonces vamos a darle a comenzar. Gurulama hace años desde que las alpacas iniciaron su plan para extinguirnos, matando a nuestros seres queridos, poniendo en peligro al mundo entero, iniciando una guerra que nadie quería. Durante demasiado tiempo se nos ha discriminado, confundiéndonos a menudo con estas bestias inmundas. Es hora de poner fin a esta desgarradora contienda y no solo tú puedes salvarnos. Prepárate para un viaje alucinante y recuerda, recoge las sustancias extrañas, llega rápido a la salida y sobre todo, destruye el ejército alpaca. Buena suerte. Entonces la última vez habíamos elegido a Chris o a Ano, a Lizzie creo. Creo que a Lizzie la habíamos elegido. Por la velocidad. Vamos a volver al eje. Efecto, menú, enganche de pared, parar y apuntar, mapa, disparo, mapa, bomba, disparo, salto. Ok. Mover y apuntar. Listo. Advertencia, no se maltrató a ningún animal durante la realización de este juego, aparte de ciertos de miles de alpacas y otras bestias al azar. De todos modos, los desarrolladores quieren subrayar que aman y respetan a todos los animales excepto a las alpacas, por supuesto, hay que exterminarlas. Pero, oye, en este juego están hechas de píxeles, así que ¿a quién le importa? De acuerdo a empezar el maldito juego. El juego tiene bastante inspiración en Meta de Slug, pero también fue olvidada. Recogí al menos 75% los cristales. Es muy similar al de la última vez. Recoger la mayoría de cristales. Mapa. Disparo. Cuidado que están re agresivos. Siento que aquí están como más... Recuerden que los mundos aquí se generan de forma como aleatoria, por decirlo así. Proceduralmente es, perdón. Entonces, la posibilidad de que no nos encontremos en el lugar donde se supone que deberíamos encontrarnos. Esto es nuevo. Y esta quede toda relajada. Bueno, aquí ya sabemos que no. Listo, pero acá no hay más camino. Pero no puedo llegar allá. ¿Cómo puedo llegar allá? Está difícil. No, ¿cómo llego allá? No se puede. O sea, no encuentro camino todavía. ¡Ay! Entonces, vámonos por allá. El tiempo, recuerden, 75%. Exit. Esta es la salida. Ok, pero necesito 25 cristales de más. Creo que está aquí si logró todos. Logró varias cruzitas también. Ok. Tremendo. Esto está re largo. O sea, aquí se va a alcanzar. Uy, pero la vida. Veo que también mi vida está peligrando. El demonio estaba tan... Ahí recogí vida. Aquí hay una salida abajo. Pero veo que no es por ahí. Nos queda una por acá arriba. Por ahí. No, me queda otro lugar. Y no sé cómo llegar ahí. Pues madre, está muy lejos. Y hay otro allá que yo no entiendo cómo llegar allá. Hacia este. Allá. Ya, ya. Ya. Rápido, 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 rápido. Lo logramos. Con lo mínimo, pero lo logramos. Claro. Obviamente, si no lo logramos, todos los créditos son más poquitos. Bienvenido a la muy humilde tienda, creo viajero, deseas algo. Entonces, podemos hacer algunas compras, son con lo que tenemos. En este momento, solo tenemos 391. O sea, no sirve. No podemos adquirir absolutamente nada. Cueba olvidada. Listo. Ahora, mundo 1, 2. Ay, tengo lo que recogí en la última. Venga, vamos por acá. Bueno, veo que... Que aquí... Ay. Uy, esto está bien, no hace harto daño. Ay, ¿qué me está pasando? Se parece mucho a lo anterior. Tiene unas partes muy... Como muy similares. Claro, matar los bichos es lo que me da tan bien a mi dinero. Espero me preocupa mucho la vida. Ay, que pucha. ¿Qué hice? Lancé una bomba. Uy, si vamos a leer la sangre. Y estoy a mitad que... Ja, ja. Alpacas, alpacas, alpacas. Recordemos. Mi vida. Uy, no me alcanza. Estoy... Mi vida está peligrando. Y si no consigo... Algo para... Me mató. Pero creo que tengo tres vidas, ¿no? Exacto. Entonces... Eh... ¿Por dónde me falta? Ah, pues sigamos por acá. Vamos a ir. Uy, ¿por qué es el que le salió? De nuevo la arma. Chévere. Dejemos esa llama... Esa alpaca tranquila, no. No la vamos a dejar tranquila. Listo. Aquí hay otra puerta. Otro camino. Listo. Ahora, ¿qué dónde sigue? ¿El camino es por acá? Ah, sí. Por acá hay un caminito. La puerta está abierta, pero todavía me da tiempo. Me da tiempo para coger todo. Bueno, aquí ya no hay nada. Es lo que parece. Ah, ahí voy a mostrar los que se me han olvidado. O sea, que sí me da tiempo. O sea, que sí me da tiempo. Ah, es que igual ni sé a dónde es la puerta. Que tal sea por acá. No, no es por acá. Caramba. Desplorése por acá. ¿Dónde es la puerta? Ah, ya, ya vi por la de esas. Oh, esta sí la recogí todos los cristalitos. Los 64. Eso me da más créditos, ¿no? Súper. Oh. Pero todavía no me alcanza. A ver, 1500. ¿Para qué me sirve? Para comprar. 25 de salud permanente. O muerte en medio de velocidad. Esta distancia de retrocesión es un nivel con 4 vidas. No sé. ¿La de saltar más alto? No. O la de 25 de salud. Prefiero los 25 de salud. La equipamos. Ah, solo puedo equipar 3. Listo. Ok. No, no sabía eso. Eh, aquí también el 75%. La de la cueva olvidada. ¡Muere! No me voy a ir sin ninguna alpaca muerta. No me voy a ir sin ninguna alpaca. ¡Ah, vaya! como lo destruye bueno listo de aquí ya cierto sí y rápido me dan más tiempo que bien hasta el sonido del grito de las alpacas cuando uno las mata es muy similar al grito que van los los de los de metal slug cuando los matabas a cuchillo esos igualitos y aquí como salto allá allá hay un lugar alto pero como lo logro como lo llego allá no sé cómo llegar no sé cómo llegar o sea que por eso es necesario por ejemplo la habilidad de saltar más alto porque la habilidad de saltar más alto me va a permitir llegar a lugares así que loco esto hay recupere vidas y aquí qué por dónde el portón de más sigue hacia arriba y después sigue hacia hacia dónde allá la única comporta que me queda hoy por distraerme es por acá la comporta que me queda y la salida aquí es me quedaron me quedaron me faltaron tres y esos tres estaban en la zona esa de arriba que no quien por falta de saltos no podíamos llegar hasta allá y bueno pero no me dice que no me queda pero pues no me falta bueno listo cuántos niveles son o cómo es de la cual vida son cuantos niveles uno de cuatro y a medín me medical kit o sea eso es lo que me cura Uy, está haciendo sol ¿Después de qué? ¿De qué se la pasó lloviendo toda la tarde? ¡Ay! Ah, no, por acá no hay nada más Vamos por ahí arriba ¡Qué perro! Uy, tremendo Listo, que sigue por acá Por acá y atrás Así es como funcionan las bombas ¡Listo! Son nuevos Son como lanzafuegos ¡Muérate! Ah, tan chévere Cómo funcionan las bombas Me gusta Me gusta porque Ah, qué chévere Uy, me empezó a calentar el sol Uy, estos son Rocker Launcher No me ha fijado que me queda poquita vida Me queda una vida Recordemos Sigamos por donde Es que por acá es donde queda la El camino por donde estábamos Este fue el man que me Me destruyó Ahora sí Ahora sí, ya puedo volver tranquilo Al otro lado Uy, tiempo Qué bien Con tiempo Queda mejor Entonces, qué queda ¿Qué puedo hacer por acá? Uy, bombas No A la salida Pero no No tengo todo Entonces tengo que bajar por acá Seguir Pero es que pasa Si se me acaba toda la vida O sea Pierdo el nivel Tendría que repetirlo Pero Uy, start time Espero porque acá abajo hay algo Start time Qué bien Pero start time No me da esta vida Así que Tendré mucho cuidado Pero ya recogí Harta Harta moneda también ¡Ay! Bien Es que las granadas ayudan mucho Será que me da el tiempo Para alcanzar a coger las tres Así Claro Me faltan solo tres Listo Por aquí Y por acá Lo logramos Esa Si vieron esa calavera Me voy a entender Que sigue un jefe Uy, no Al Alpacachino Alpacachino Solo puede existir una especie Prepárate para la extinción No, yo con una sola vida Tonto Nunca podrás ganar Prepárate para morir No, pero ¿Cómo le esquio? Tocas evitar No, miren como Me lanza las bombas Y como yo sé La vida de él Ja Come polvo Llama Y aparte Perdí Todas las vidas Todas las vidas Completas O sea Ya no podría repetir Continúa Cambia No, continuemos Uy Pero ¿Dónde me dejan? Vamos a comprar el salto A ver Si es pelear contra él No, juegas Olvidas otra vez Pero me dan todas las vidas Bueno Intentemos hacer este Para llegar al nivel Del jefe A ver qué pasa A ver si algo cambia Si así Si así con más vidas Podemos hacer mucho mejor Y aparte Tenemos salto Salto más alto ¿Es como se revuelve El agua? Es que se pierde Mucha vida Yo también me vuelvo Muy loco ¿Ve? Med kit Sigue por acá La cosa No había nada Por acá Nada más Gaste la bomba Inecesariamente Sigamos Bien 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 Por acá Pobres alpaquitas Uy Lanzallamas Wow Uy Jajajaja Jajajaja Ah no Aquí es por aquí O sea Vamos bien Si vamos por el camino Que es Es que por abajo Hay otro camino Uy Que bien El kit El kit Te ayuda mucho Ahí Listo La puerta Está abierta ¿Qué hago? Recojo 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 Todo Start Time No Vamos 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 Bueno Lo único Lo único Que dice Es que por acá No es Entonces Debe ser Por allá Uy Casi me falta una donde está ese hijo de madre y se me pasó no no pero todo por no por no morir está fácil es solo estoy a tocar el tocar el este también me hace daño es solo evitar que me lance la bomba es que si me toca también me hace daño ay si toco si si toco el el carro me muero pero esperen por favor dígame que puedo todavía destruirlo me vuelven la vida no esperen o sea me dejan solo meterme pero no queda el débil o sea si o si tengo que comenzar del principio no o sea los patrones son entre comillas fáciles pero pero a veces te quiere engañar el hijo de madre uy siempre me hace daño ay 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 no ay no lo logré lo logramos al pacachino nuestra revuelta acaba de empezar libraremos al mundo de vuestra maldad no 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 me ha piado lo que hizo la llama de mi ame humilde tira claro ahora tenemos 1800 podemos por ejemplo el de correr más rápido iniciar con cinco bombas Bueno, vamos a hacer como el siguiente nivel Nomás para probar y ya Porque ya abordamos al jefe que era lo que me importaba Ah, pero sigue siendo cual olvidada Nivel extra, ¿cómo es eso? Pero es como Como un nivel bonus, porque si ven que no hay No hay nada para recoger Es como para ganar dinero Es lo que veo No hay un item de No, pero si hay unas cosas, hay unas cosas ahí Estos cristales, ¿qué? Por favor, un kit médico Es que no hay mapa, ni siquiera en este juego En este nivel Para qué son estos cristales No hay ni siquiera Tiempo ¿Para qué será? Mundo extra Muy raro, ¿cierto? Parece que le voy a coger todos los cristales Pero no tiene sentido ¿Qué va a pasar si me equivoco? Ellos también liberan cristales ¿Qué es eso? Me he matado Ah, pero puedo volver a iniciarlo ¿Sí? Con ya, con todo lo que he recogido Y cristales Oh, qué bien Uy, esos saltos que ahora pega Están muy chéveres No, me está haciendo daño Más bruta Sí, los cristales son básicamente monedas Es un bonus Para recoger monedas Sí, pero me hacen como más daño Es mi presión Esta ya mató a herida Esa empaca a herida Y yo antes le hago más daño Uy, salta harto No, pero se me acabó la vida Otra vez Si no fuera por este poder No podría hacer lo que estoy haciendo aquí Pero necesito un kit de ¡Ah! Un misil ¿Te lo he dirigido? No No Lo destruí? Qué bien That's it Lo logré Pasé el nivel Recogiendo No sé si todos los cristales No sé cómo funcionará ese nivel Porque no tenía mapa ni nada Era solo para ganar dinero Es lo que veo Bueno, vamos ahora sí Al ser el siguiente De la segunda área Pero Resina es de cáñamo Pero solo como para ver Cómo es este nivel Si agrega algo más ¡Ay! Miren, gallina robot ¿Sí ven que cambia? Cambian cosas Aquí tenemos que coger Las Estas de cáñamo ¡Uy! Y unas cabras Ahora hay cabras Gallinas robots Me gusta Las gallinas robots Son todas chistosas Todo tiene que ver Con animales En este juego Perdón Perdón, llamita Perdón, digo Alpaquita ¡Ay! Qué chévere Que chévere que haya Nuevos animales ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! He de eme Make ¡Máquil! 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 ¿Las gallinas no se mueren o qué? ¿Y aquí qué? ¿Cómo salgo de acá? Uy, se alcanza. Es que tengo que seguir por acá. Uy, se trachan. Se trachan. Esta es la salida. Ok, listo. Ya lo tengo claro. Entonces vamos a devolvernos. Para ir a los otros caminos que habían. Por acá hay otro. Hay por vista de mi. Hay mapa. Está reloj este juego. No, ya hay algo. Espera, ya hay un item. Bombas. Tengo que volverme al otro. Espera. No puedo. No puedo. Ya, ahora sí. Por acá hay otro camino. listo, ahora sí. Para que yo toque al menos. Ok, veo que no es este. O sea, ya puedo irme. O sea, ya puedo irme si quisiera. Según el juego ya puedo irme. Pero la puerta. Por acá hay otro camino. Todavía me da el tiempo. Todavía me da el tiempo. ¿Quién es este? ¿Qué haces aquí? Estas son las de seguridad. Estoy aquí para dar información. Estupendo. Me preguntaba. ¿Qué hacen aquí? Las placas medio muertes. También las placas son despiadas. Se usan entre ellas como escudos vivientes. Ya, eso era. Ya, eso era lo que tenía yo que hacer ahí. Listo. Y acá hay otro camino. O sea, que básicamente. Atacar a las que están todavía heridas. Es sacarlas de su sufrimiento. Según el personaje de acá. Uy. ¿Qué pasó? Ah, que todo lo que recolecté ya todo. Súper. Salió la llamita diciéndome como. Lo lograste. Guau. Me quedó hasta un minuto de sobra. Ay. Bueno, amiguitos. Pues creo que eso es todo. Gracias por haberme visto jugar Speed Lama. El juego está muy divertido. Muy chévere. Como pueden ver son como varios niveles. Al final del nivel siempre va a haber un jefe. Y puedes ir mejorando a tu personaje. Con el dinero que vas recogiendo. Entonces, pues amigos. Eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like. Comentar. Suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Y nos vemos en la próxima.